Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Jugamos Dark Souls 3 Somos todos Bien, en equipo Step by step Técnicamente no he muerto No, de así, es toda la razón Desde que me dejaron el control, así como que a ver, acaba esa parte, no he muerto Después de que moriste cuatro veces seguidas, no has muerto Porque todos me daban el turno Sí O era eso que todos muriéramos Güey, puedo ver Mis poderes de lado funcionan contigo Los frames que se le bajan al güey Adivinen que hay atrás Mis poderes de bardo se funcionan ¿Ves? 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 De hecho sí, güey O sea, fuera de pedo No mames Soy el bardo del equipo Ya Lo ha hecho Oh, pobrecito Ok Este es un elevador Y Tomatita dijo Un día Yo reinaré estas tierras Ah, técnicamente al final Y todos alabarán la tomatina Espagueti para todos Un espagueti para controlarlos a todos Ok, esto es importante porque es un atajo Por allá está La primera hoguera que abrí Después de todo el desmadre Pensé que ibas a decir los minusválidos No sé por qué Güey, en serio Me quedé por Dios Qué inclusivo es este juego Qué insensible De veras Debo mencionarles que el jefe que viene ¿Es un inválido? Güey, todos en... De hecho hay un jefe que es inválido Es en serio Ah, a él no lo insultaré No tengo una canción para eso Para el inválido No mames que lo hicieron ¿Qué? ¿El jefe inválido? Sí, güey No, están transmitiendo la pelea ¿De dónde? En algún lado sí lo iban a hacer Güey, a huevo Sí, esta chica es de Monterrey Ah, pichas regios Se creen la... Dijeron Nosotros no somos México Eso no cuenta para nosotros Porque nosotros somos Monterrey Que le cierren sus... Anime, lugares ilegales Nosotros pagamos el Crunchy Son el acuerdo en Toya Dimension Dijo a nosotros No autorizamos nada Pero no podemos hacer nada Para que no lo hagan Mira, si Japón dice Ay, vamos a reforzar nuestras leyes Contra la piratería Por mí adelante, güey Me vale el pito Yo tengo Crunchy Yo tengo Crunchy Yo soy pudiente de Crunchy No de Netflix ¡Ay, güey! ¡Wey! ¡No mames! No me espantes, cariño Así se trata a la esposa ¡Te amo, cariño! ¡Cállate, pendeja! No es lo mismo si no lo dice Premio ¿Qué vas a decir? No es lo mismo si no lo dice una mujer ¡No soy sexista! ¡Qué machista es eso, tabola! ¿Por qué oprimes a las mujeres de esa manera? No lo entiendo ¡Y yo, güey! ¡Sí, tú! ¡Y tú! ¡Que adoptas! Houston tenemos un problema ¿Qué pasó? No, ya no tengo curaciones No, perga, te iba a decir Si teníamos que hacer otra cosa opcional No, hijo de tu puta ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Chartable! Otra cosa opcional, premio Era opcional y se calla No era opcional Lo hubiera hecho, ¿sabes qué? Fuera de pantalla, cabrón, güey ¿Ya ves? Era opcional, güey Sí Era de pantalla Y todo hubiera estado bien Bueno, fue opcional, güey, no tenía que hacerlo No, claro Lo que hicieras opcional No podías avanzar Ok, vámonos a la santuaria Creo que tengo suficientes armas para subir de nivel Otra vez Y al fin podré usar la mega espada Y pudranse todos Aprenderé a usarla Y usaré nada más esa espada Está bien Sí Yo no quiero jugar A mí te sigue la contraria ¿Por qué no quieren jugar? Porque no avanzamos Es el problema Tú eres el pro aquí Es una presión De que no estamos avanzando El chiste es aclarar de manera pendeja también aquí Es lo que me da la risa Por eso te hacía llegar al jefe y morirme Porque, ah, por cierto El jefe que viene No es inválido Es para mí de los más complicados Nunca realmente logré ganarle bien Solamente con invocación Y no pienso hacer eso Oh, verga Entonces Otro es un desafío Sí Ah, puta madre No puede Como si puedo, cabrón Güey El papa te va a partir la madre Tengo miedo ¿Cuál? ¿El último? No, güey ¿Es en 3D? Sí, está en 3D, güey Este Dark Souls 3 es mejor Berserk 3D que Berserk en 3D Todo es mejor que Berserk en 3D Ah, no jodas No, no hagas eso Que me duele Y está decidido Tendremos sexo gay juntos, chicos Por fin Eso se trataba este canal originalmente Te volviste notiño al final Yo siempre sigo a los de cintas originalmente Yo siempre sigo a los sueños Por alguna extraña razón Nos desviamos a las parodias Y a los... Puta madre Y a los... Más almas Más almas Tomatita desea más almas De los inocentes Mira, yo te dije que volvieras con más almas No sé qué lo entiendes Esta imitación de Homero Simpson No, no soy rico Parece falso No, no haremos más No, no, no Llevo un capítulo de eso Es suficiente Sí, güey, ya no jodas Caracoles de monaje No Caracoles hervidos La tregua Párenle Oh, jeez, Rick Ya Ya ¿Pero si te vieron de video musical que salió de Rick y Morty? No Es un rap Qué chido Está genial ¿Cuál es el escudo que usamos? Este Sí Vamos a mejorarlo Ah, bueno, sí La estabilidad mejora No, 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 no Olvídalo ¡A salvos! Son mejores los escudos, ¿sabes cuál? Los de caballeros Listo Ahora ¿Alguien vi en Naruto? Vaya Yo vi Bonito Pero solo la parte buena ¿Hay parte buena? Sí, sí, hay parte buena La de Sarada Illa Porque tiene la voz de Pikachu, güey ¿En serio? Sí El mundo está mal El mundo es sucio Debo limpiarlo El anime fue un error y yo también Vamos a la iglesia de George No, yo soy... El anime es basura y yo también Espera, espera, espera Ah, puta madre Ahora, ¿qué hiciste? El peso No lo chequé Pero estamos... Ah, pero el dólar está en 17 pesos No te voy a ganar Puta madre Te aborrezco Very poor man shit ¡Wey! ¿Qué chiste? 91% de peso ¿Cuánto pesa esta madre? 91% Mira ¡Pum! ¡Pum! Ah, demonios No la puedes usar Está pesa 4 Está pesa 20 No, no puedo usarla Tendrás que subir el peso Sí, de hecho Siguiente emisión ¡Hay que engordar! No, ese peso no Igual y sí Bueno, evitar la inflación Podría ser que baje Sería un buen inicio Los odio Los pinche odio Los amas Es cierto, te odio Pero eso hiciste sembrarnos Cada fin de semana Es literalmente porque apesto Siendo solo Si no apestara siendo... Oh, por Dios ¿Eh? Apesta siendo solo La verdad ha sido escupido ¿Viste el stream de Terraria? El número 6 Fue asquerosamente malo Es que le calculaste mal Sí Mira esos monitos tan lindos Perrito, perrito, perrito Se voltea a la cámara para decir sí Mate al perrito Fue como Araki Yo, yo No entendí Exacto Aparentemente el creador de Jojo Tiene un pedo contra los perros ¿El creador de Yu-Gi-Oh? No, de Jojo Ah, de Jojo No entendí de Yugi Es que dijiste Yu-Gi Dije Jojo Yo digo Chicho como si me dio la puta gana Como en Rugrats Ya llovió Dos babes toby Dos babes toby Ahora el que va a dar apoyo Va a ser Va a ser carnitos Dos babes prebier ¿Y qué sabes? ¿Y qué sabes Blodistre? Te sabes una de Jojo Acabo de poner, acaba de hacer ¿Otra de Jojo? ¿Por qué le puse atención? Ponla, hazla Tócate Bloodstream, ¿no? O sea Bloodstream, bro Tócate Crazy 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 No, primero la de Bloodstream Bloodstream es la 2, ¿verdad? Sí, es el Ay, venga Te la pongo Con audífonos Porque si no es el solo A ver, ponla aquí, güey, ya Oiga Es que no mames Este inicio es bien cabrón Ah, bueno, eres músico, no Lo sé, pero está bien cabrón Eres músico, no, puto Vele, he pasado 3 años tratando de sacar la de Bloodstream Y ese pinche inicio es bien cabrón de sacar Ya lo saqué yo ahorita No, eso no es Pues estuvo bastante aproximado Yo te daría un 6 por intentarlo Pero como que no le metiste suficiente espíritu No hay amor en tu música No Están muertos Me bajó un chingo Bienvenidos a la esquina musical de Paroles Cinco pesitas la canción Hola, amiguitos Oh, reposítenos en Patreon Hola, amiguitos Y bienvenidos al rincón de la música de Paroles Si empiezas a hablar como la puta homosexual Te voy a golpear ¿Cuál homosexual? La de No, no asumas tu sexualidad No, la de La mariquita gay de ¿Cómo se llama? La mariquita gay Kati La mariquita pinche maricona gay De hecho estaba imitando a alguien de College Humor Si, continúa tocando por favor Más abajo Eso Gracias Jala Ahí vamos a aprender Cómo mentar la madre Es muy fácil ¿Tienes que tocar? Ahí está el corona ¿Lo ve? Espera, espera, espera Hacemos una pausa Ah, me mentiste Usted no tiene velo Creo que está en la armadura Bueno, ahorita cuando no está en peligro de morir Si Oh Después que usted toca Do Ahora tocamos Sol Luego repítelo con La Acaba en Sol Y luego mete el Si y el Do Si, le, Do Eso es muy impresionante, Pedri Y ahora con eso puedes decir Vete a chingar a tu madre Esa es una gran elección Esa es una gran elección No Eso Eso Finalmente una clase de música que tomo en serio Sí, sí, los pedidos de Jojo hermano Ya ¿Ya fue diste? Abraza Abraza Hay que abrir las puertas ¡Abre las puertas del cielo! ¡El Papa ha llegado! Tiene fase VIP Bueno, estos pedatores se me marchan en el cielo No sonó tanto, es tanto No sé que era funeral Ok, este Crazy Noise y Besor Town Ay, pega Voy a ver las notas Vergo ¿Quién vibró? Fui yo Es que estoy muy cerca de ti ¿Cómo crees que sopla tan? Antes, le digo a ustedes que están viendo el gameplay realmente Ahorita voy a subir de nivel A aprovechar todas las almas Y voy a meterme al jefe Al pontífice Que está muy cabrón Ahorita van a ver por qué Y en esa por favor tocas No, no, no No, no, güey Sí la necesito, por favor Sí la necesito, güey Porque es una pelea de espadas Estilo Star Wars Realmente necesito O nos vamos a quedar atorados ahí todo el tiempo Porque después de que muera la siguiente Les voy a dar control a algunos de ustedes Me vale madre La mato si te mueres Revive siempre que la mato Bueno, mato a la abuelita Nos caerá Nos caerá problemas a todos Y nunca cabrían No me importa Juega también Ahí está De hecho ya avanzamos un buen caso Avanzamos un buen dos episodios Patito Ok Vámonos Tócame una de Juego de gemelas manto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Espera, ¿y si tocas your reality? Para la... Eso de... Tan, tan, tan... Taran... Ahí la cago No, no son los tonos Te voy a apretar para que te vayan los pulmones No, no tomo un caza Más o menos Por acá lo tomo... Es creo que tengo que la tocado No, no puede cantar ahorita o después Con mucho amor después Ok Permis Te hablo tu yo Tu yo del pasado Si la cagaste te golpearé Edita un pene Volando Por la pantalla, está girando también Hazlo Ok, vas hijo El pontífice es Zulibán Shhh, shit Wow Se acercó de malazo Toca la de Jopardy de Falla Nos vemos en el siguiente capítulo de Cargans Forever Juega Dark Souls 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!